Bueno, acá estamos, el segundo bloque aquí en Hoy nos toca y vamos a hablar un poquitito, a ver, de la cuestión vinculada a la escuela, ¿no es cierto? Es decir, a esta primera jornada, en el arranque de este 2021 escolar, cruzando los dedos, por supuesto. ¿Recuerdan que el año pasado, por esta época, estábamos hablando que estaban por empezar más clases y demás, ¿no? Y se estaba empezando a hablar de la pandemia en el mundo. Bueno, de hecho ya, sí, no, en el mundo seguro, todavía no había llegado el primer caso acá porque fue en marzo, pero hablábamos de lo que estaba pasando. Exacto, ¿qué pasaría? Bueno, el ministro de salud que dijo, no, acá no, tranquilo, estamos en la otra parte. No, nunca va a llegar. Bueno, más allá de eso. Pero digamos, estábamos previendo justamente el inicio de las clases hace un año y duró poquito, algunos días nada más y después vino la virtualidad, ¿no es cierto? Ahora, bueno, vinieron las clases presenciales, de a poco, con menos cargas horarias, obviamente también, por una cuestión lógica. Pero bueno, vamos a estar hablando ahora con Débora Masayo, que está con nosotros, es integrante de Padres Organizados, a propósito de este año sin clases presenciales, ¿sí? Hoy vuelven, y de qué manera, ¿no?, la expectativa. Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Javier, Andrea, Mercedes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, digo, ¿podemos hacer un balance de la primera jornada? ¿Lo podés hacer, Débora? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, la verdad que la primera jornada es algo absolutamente satisfactorio, es muy emocionante salir a la mañana y ver el movimiento de los chicos en la calle con guardapolvo o con uniforme, la expectativa de las familias, la ansiedad. Es la primera vez que yo veo en jardín, por ejemplo, la cola de los padres y los chicos esperando 15 minutos antes del horario de entrada. Generalmente en jardín es más complejo acostumbrarse a los horarios, sobre todo a la mañana, y bueno, esta jornada fue espectacular. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Es decir, los nuevos cuidados, los docentes con la máscara, además del tapabocas. La temperatura, toman la temperatura. Exacto. Yo digo, a veces dicen, oh, pero los chicos, ¿cómo van a hacer con los chicos? Yo creo que los chicos son los que más se adaptan en una situación crítica, ¿no? Viste que le decís, si bien son algunos, obviamente, pueden ser un poquitito más curiosos, pero en este tipo de cosas yo he visto que los chicos son más permeables a acatar las indicaciones no es por una cuestión de cuidarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en realidad todo lo que impidió la presencialidad hasta el momento fue el prejuicio de los adultos. El tema de no considerar que nuestros hijos son personas que están en un proceso de formación y están mucho más aptos que nosotros a incorporar nuevos hábitos, que nosotros ya estamos un poquito como sólidos o solidificados en muchas costumbres. Claro. Para los chicos, en realidad, es algo muy natural salir a la calle con tapabocas en este momento, mantener la distancia, porque es algo que fueron aprendiendo y transitando todo el año pasado. Bueno, incluso hoy una maestra que pude conversar me decía, durante tantos años eduqué a los chicos en esto de compartir todo y hoy tenía que decirle a los chicos, no vamos a compartir los útiles, los juguetes y demás, pero los chicos ya lo habían aprendido en casa. Entonces no les sonó raro ni tampoco prohibitivo, porque en realidad entendían por qué no. Exactamente. En realidad lo más importante de esto es que tenemos que aprovechar para fomentar la empatía en los chicos. Entender que ya no compartir objetos significa cuidar al otro, pero lo que sí podemos compartir son miradas cómplices y empezar a compartir otro tipo de actividades. Claro. Y además el tema, digo, es muy interesante lo que dice Mercedes a propósito de lo que ha traído la pandemia, el no compartir hoy por una cuestión de salud. Pero los chicos obviamente lo entienden. Y digo, a ver, ustedes como padres también, ¿no? Los chicos, hoy estábamos hablando con algunos colegas respecto del tema de los cuidados y demás. Y yo decía, a mí me parece, tal vez estoy equivocado. En una casa en donde los padres tienen un temor al coronavirus y que lo toques y esto y lo otro. El chico puede salir de dos maneras, me parece a mí. O también hipernervioso, hipermiedoso o todo lo contrario. En cambio, en las casas en donde se charló mucho este tema, en donde se explicó, en donde saber hasta dónde es el límite, ¿no es cierto? Creo que el chico, digamos, como lo asume como algo, no digo normal, pero como más natural en algunos movimientos, ¿no? No son tan diagramados los movimientos del tapabocas. Es decir, se coloca tapabocas, se lava las manos, no se toca los ojos y avanza un poquitito más. ¿Les parece esto a ustedes? Sí, en realidad los chicos que ya vienen con el hábito del tiempo anterior lo toman muy natural. Y lo importante, digamos, en esta posibilidad de la presencialidad es que aquellos chicos que tienen miedo, porque en las familias tienen un miedo sincero, que entiendan que tomando los cuidados, tomando las medidas que recomiendan los epidemiólogos, evitamos el contagio. Lo más importante es que la gente entienda, digamos, que los chicos también entiendan que esto es una enfermedad, quizás nueva, obviamente, quizás ataca a determinados sectores, pero es una enfermedad que se transmite como se transmite en un montón de otras enfermedades. Y los miedos que tenemos los padres con respecto al contagio del coronavirus es el miedo que tenemos habitualmente a cualquier tipo de contagio, no solamente a este. Entonces me parece que lo más importante es que los chicos entiendan que tomando las medidas necesarias, en realidad se están cuidando ellos y se están cuidando a los demás. Y la importancia también del rol de cada escuela, ¿no? Explicarles por qué van al recreo que tanto esperan de manera separada, por qué no pueden jugar con los chicos del otro grado, también es otra enseñanza. Sí, el tema es que las rutinas en las escuelas ya se diagramaron de otra manera. Quizás, digamos, no va a haber recreos tan extensos, quizás los recreos son mucho más cortos. En realidad, dentro de la escuela a la que va mi hija, lo que está pensado es cuatro horas cátedra con poco recreo, principalmente destinado para ir al baño y para cumplir la rutina de limpieza de manos y, bueno, evitar los momentos en los que puede llegar a darse un acercamiento físico entre los chicos. ¿Tu hija fue esta mañana al colegio? Mi nena arranca el lunes recién. Ah, arranca el lunes. Yo en la escuela porque soy parte de la cooperadora, estuve en Jardín y estamos en el grupo de mamás de cooperadora, todas chochas, compartiendo la experiencia de quienes ya empezaron. La escuela de la nena empezó primer ciclo hoy y el lunes que viene empiezan los chicos del segundo ciclo. Pero están todos súper entusiasmados. ¿Qué hacen ustedes en padresorganizados.org? Débora, contanos. Nosotros lo que hacemos es plantear la posición de las familias que consideran que es necesario volver a las clases presenciales, bueno, algo que estamos concretando en este momento, pero que el año pasado no era algo tan aceptado, sino que en realidad era algo muy resistido. Y, digamos, transmitir toda la información y argumentar por qué motivo el tema de las clases presenciales no implican una mayor circulación viral. Me parece que es muy importante priorizar que la educación de nuestros hijos es mucho más importante que por ahí, digamos, habilitar otro tipo de actividades que se fueron habilitando. Entonces, ¿cómo puede ser que se prioricen actividades que no son esenciales y la educación de nuestros hijos no sea algo que pueda transitarse presencialmente? O sea, la idea fue en un primer momento transmitir esta perspectiva y, bueno, y sumar voluntades, sumar personas que piensen de la misma manera. El tema es que la resistencia a la presencialidad, a la vuelta a clases, estuvo organizada desde un primer momento porque quizá ustedes no estén al tanto, pero ya a principios del año pasado se querían cerrar las aulas por el tema del dengue. Sí, es verdad. Es un tema que no está muy habitual, digamos, en círculos que no son de cooperadoras escolares o de padres de escuelas, pero ya se había intentado esto el año pasado. Y con respecto al tema de los comedores y con respecto al tema de los baños, ¿se organizaron bien? ¿Estuvieron con el protocolo, digamos, adecuado? Con el tema de los comedores, los comedores no están habilitados. En el caso de que haya alguna escuela donde los chicos vayan a comerlo, van a ser a través de vianda cerrada y van a tener que hacerlo en un espacio abierto y con mucha distancia entre ellos. Con respecto al tema de los baños, yo te puedo contar mi experiencia porque yo soy de cooperadora, obviamente, de escuela pública. Durante el año pasado, los últimos meses, cuando ya se estaba hablando del tema de la revinculación, Ciudad lo que hizo fue colocar dispensas de jabón líquido antibacterial, papel higiénico y toallas descartables en todos los baños para poder garantizar el tema de la higiene. Y a su vez proveyeron los totems de alcohol en gel y un montón de insumos que son para protección de los docentes. Para este año, esto ya estaba, digamos, implementado y ahora lo que está citando Ciudad es proveer todos los insumos necesarios para poder, digamos, rellenar estos dispensas y poder ser utilizados por los chicos. Está muy bien. Ahora, por ejemplo, en el colegio de tu hija, ¿tienen el suficiente espacio como para poder también dividir los grados y que puedan dar clases de lunes a viernes y cuatro horas? Te pregunto esto porque escuché muchas mamás que los colegios eran un poco más chicos, entonces empezaron a dividirlos y a veces quedaron en turnos mañana, turno tarde e incluso los van a alternar en los días. Mirá, en el caso de la escuela a la que asiste mi nena, era de doble jornada. Ahora se transformó en una jornada chica. ¿Por qué motivo? Porque fraccionaron a la mitad cada uno de los cursos. De acuerdo a las dimensiones de la escuela y a la ventilación que tienen las aulas, estaba apto para 17 alumnos en simultáneo en la misma aula con un docente. La directora, por prevención y para hacerlo más práctico, decidió dividir los cursos en 12 chicos por cada tanta. Entonces, en este sentido está garantizado, no solamente la distancia y la ventilación, sino que en realidad tenés mucha más medida de seguridad que la recomendada. En este sentido, digamos, las escuelas que yo conozco de ciudad son todas muy ventiladas. Realmente, en realidad no conozco ningún caso de escuelas que no tengan posibilidad de ventilación. Pero así es, el protocolo establece como condición de posibilidad la ventilación. Si no hay ventilación, no se puede dar clases en esa escuela. Entonces, la alternativa sería buscar un edificio, sea gimnasio, club de barrio, sociedad de fomento, donde sí puedan desarrollarse las clases presenciales. Bien. Bueno, Débora, gracias. Para aquellos que quieran comunicarse con ustedes, ustedes tienen una página, ¿no? Tenemos un Facebook, Padres Organizados, y también nos pueden buscar en Twitter. ¿Cómo están en Twitter? ¿Cómo es? También ponen Padres Organizados y enseguida aparece el Padres Organizados original y después tienen un montón de subcuentas donde están ubicadas por localizados. Perfecto. Ahí le estamos poniendo en nuestro grafo. Bueno, muchas gracias, Débora, por este contacto. Y bueno, iremos avanzando y además iremos analizando en el transcurso del año lectivo, que esperemos sea completo, cómo marcha esta situación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias, Débora Basayo, justamente de Padres Organizados a propósito del inicio, o en este caso, el reinicio de las clases. Digo reinicio porque... Es que sí. Pareciera eso, ¿no? Exactamente. Se interrumpió y volvió, a pesar de que era virtualidad, también estuvo presente en muchas casas, ¿no? Hoy vos me contabas en el corte justamente lo que le había pasado a una mamá, ¿no? Sí, mamás que hoy, tal vez los chicos no arrancaron la clase, pero sí tuvieron reuniones de padres para empezar a contar cómo era la vuelta y se encontraron con que tienen dos hijos de una edad entre, no sé, 5 y 9 años. Los dos necesitan ser llevados al colegio. Y por una cuestión de capacidad de cada uno de los edificios, los dividieron de tal modo que uno le quedó a la mañana y el otro a la tarde. Entonces reclamaban un poco esto de tener en cuenta que por familia sería bueno mantener los turnos porque si no hay mamás que van a contraturno de los trabajos, a llevar a los chicos y en estos casos es imposible. Así que estaban tratando de resolver, pero me parecía una problemática que seguramente van a tener muchas familias que se van a encontrar con esta situación de que le va a quedar un nene a la mañana, uno a la tarde y se van a tener que cruzar con los trabajos. Mirá vos, a Martín, nuestra asistente, ¿a vos te pasó eso? ¿Eso? ¿Con los tres? ¿Con tres? ¿Y cómo fue? Empiezan el lunes. Todos el lunes. Empiezan el lunes. Tiene un micrófono, tiene un micrófono, señor. Para que lo contás desde ahí, porque está bueno a ver los ejemplos. Claro, porque... A ver, hay cosas que es lógico que pueda pasar. Y es lógico en esta organización que uno trata, intenta de hacer que todos queden de alguna manera conformes y organizados, pero a veces en esto del distanciamiento, en esto del aforo, es lógico. Es decir, tiene que tener un metro, metro y medio los chicos de distancia mínimo. Entonces, obviamente, eso... Yo creo que se va a ir, digamos, ajustando y perfeccionando a medida que se encuentran las dificultades. Y que también es cierto que las aulas son, digo, tienen una medida promedio, entonces se han encontrado con esta dificultad y que no le entran más de 12 o 13 chicos adentro de un aula. ¿Qué te pasó, Martín? En el trenero. Sí. Y tenemos tres horarios diferentes con algunas actividades a la tarde y otras a la mañana, ambos. Los dos más grandes. ¿Y extracurriculares? ¿Y vos? No, inglés a la tarde, cuando cursó todo el día a la mañana. Claro. Y campo los jueves. Claro. Uno, el otro campo los jueves a la mañana. O sea, tenemos que estar yendo y viniendo. Y la de cuatro, jardín todos los días. Claro. Pero los grandes no. Martes y viernes a la mañana y luego lo que contábamos. Claro, claro. Es complicado. Pero es que debe haber sido complicado también para las autoridades escolares organizar todo, ¿no? Organizar, sí. Porque en algunos casos podés tener, a ver, bueno, a ver, esto es de una misma familia, si vienen todos a la mañana, vayamos a, ¿no? Y después llega un momento que decís, bueno, no puedo más. Claro. No se puede más, ¿cierto? Pero bueno, son cosas que van a pasar y pasaron. Sí, que nos vamos a ir enterando. Así como también el hecho de que si hay un rebrote más fuerte o una segunda ola, es probable que se suspenda las clases. Es que sí. Y después se retomará. Alimentablemente. Seguramente. Como ha pasado en otras partes del mundo. Bueno. Bueno, nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir a la pausa. Y por supuesto tenemos mucho más para compartir. Claro, que ya pasaron las 6 de la también, que rápido pasó la primera hora de nuestro programa. ¿Viste? ¿Estás sonriendo o te estás riendo? No, que sí. Está contenta. Está contenta, Andrea. No, no, no. Estoy, estoy como en otra. Chicos, por favor, no me difamen. Estoy contenta que viene Javier.